¿Empiezo o tú me dices? Sí, ya estamos en... A ver, sí, no te preocupes, ya estás listo. A ver. Buenas tardes con todos, estimados miembros de la SOSEMUR. Continuamos con las actividades en el marco de nuestra segunda asamblea general ordinaria. El día de hoy vamos a hacer la presentación acerca de lo que es lecturio, Study Medicine from Anywhere, a cargo del doctor... Creo que... Hola. Ah, perdón, la transmisión estaba media lajeada. Recién me di cuenta. Ok, bueno, contemos con el doctor Iván Fabricio Canabal Díaz. El doctor es actualmente líder de opinión médica en lecturio. A su vez ha sido presidente de IFMSA Perú, Regional Director y Vice President for Members de IFMSA Internacional. Fabricio, es un gusto poder contar contigo el día de hoy y para que nos den un poco más acerca de la experiencia que puede brindar esta plataforma a los sociéticos de medicina considerando la coyuntura en la que nosotros nos encontramos en este momento. Gracias, Andrés. Y en general, gracias a Susemur por darnos el espacio justamente para poder comentarles un poco sobre qué es lecturio y cómo los puede ayudar a ustedes como estudiantes de medicina, ¿no? Ahora. Entonces, bueno, ya me presentó. Mi nombre es Fabricio. Yo soy un apasionado de IFMSA y, bueno, ahora trabajo con lecturio. Entonces, estoy tratando como que de unir ambos mundos, por decirlo así. Y la idea de hoy es justamente hacer una presentación corta. Susemur, por ser miembro de IFMSA Perú, ha adquirido algunos de los beneficios que hemos venido trabajando con los chicos porque a través de IFMSA Perú se han ofrecido muchos beneficios a los estudiantes que son miembros. Y también, bueno, ustedes también son miembros de SOSIMEP y también lecturio tiene un convenio con SOSIMEP. Entonces, por ambos lados están recibiendo beneficios. Pero justamente lo conversaba con los chicos y, bueno, nosotros somos amigos de mucho tiempo con la mayoría de los que están. Yo conozco a los chicos. Entonces, conversamos y vimos un poco la posibilidad de usar esta plataforma que ustedes tienen ahora, pues, teniendo su asamblea general para poder llevarles el mensaje, ¿no? De lo que es la plataforma y si les interesa, pues, ver las estrategias para que las puedan utilizar de forma efectiva, sobre todo. Entonces, bueno, lecturio es una... Bueno, lecturio, algo para que tengan en cuenta primero, antes de ir con la plataforma. A través de IFMSA Perú, como les había mencionado, hay ciertos beneficios que le estamos dando a las organizaciones. Entonces, ustedes, por ser miembros de IFMSA Perú, si le dan clic en este link que se encuentra en la diapositiva, ustedes van a tener acceso a una prueba gratuita de lecturio, full de 14 días. Normalmente, la plataforma ofrece pruebas gratuitas, pero no son de la plataforma en su totalidad. Entonces, esta prueba que es por el convenio con IFMSA Perú es una prueba completa. Así que, a los que ya se han registrado, pues, bien, espero que les haya gustado. Y a aquellos que no, pues, los invito a que se registren para que justamente puedan acceder a estos 14 días gratis de lecturio premium, que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que nosotros tenemos un convenio específico para IFMSA Perú y trabajamos para sus estudiantes. Por lo tanto, cuando ustedes ingresan a la página del link que les había mencionado, lo que van a ver es una interfase como este, ¿no? Y esta página es para ustedes, es para los estudiantes que son miembros de IFMSA Perú, así que pueden tener acceso a ella cuando quieran. Como ya les dije, si no lo han hecho antes, ahora son bienvenidos de empezar estos 14 días gratis que les ofrece la plataforma. Y lo otro es que gracias al convenio, bueno, los acuerdos que hemos tenido con Andrés y con otros miembros de la Junta Directiva de SESEMUR, en esta presentación, al finalizar, vamos a sortear tres becas de lecturio para tres miembros que estén presentes, que, bueno, yo sé que hay unos requisitos, y las becas son de tres meses. El costo del acceso de tres meses en una persona que no tiene descuentos o algún tipo de beneficio es más o menos de 200 dólares. Así que creo que es una muy buena oportunidad para ustedes también que se pueden llevar este beneficio del sorteo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, Lecturi es una plataforma de educación médica, como ya lo he mencionado. La base del trabajo que nosotros realizamos, o la sede, por decirlo así, de la organización, está en Alemania, pero tenemos colaboración con muchos, parece que alguien decidió trabajar en este momento. Tenemos sedes en muchas partes del mundo y trabajamos con universidades de todo el mundo. En Perú venimos trabajando actualmente con tres universidades y lo que queremos hacer es trabajar con muchas más porque obviamente queremos llevarle los beneficios de la plataforma a más estudiantes. Es una nueva mentalidad porque una de las características principales que tiene Lecturio es que ayuda a los estudiantes a justamente focalizar sus energías en la información que realmente les sirve y necesitan fijar. Una de las características importantes que tiene la plataforma además es que sí es una plataforma que te puede preparar a dar ciertos exámenes porque Lecturio está diseñada para preparar a los estudiantes a dar el USMLE, que es el examen de residencia de los Estados Unidos. No sé qué está pasando. Pero a la vez es una plataforma que les enseña a estudiar medicina también y eso es muy importante porque no solamente te enseña como que las cosas principales sino te enseña medicina como tal. Y creo que es algo que nos diferencia de muchas otras plataformas. Además, tiene todo el sistema integrado en una sola aplicación lo cual es muy importante porque esto es parte de los sistemas basados en evidencia. Si tienes todo en un mismo lugar es mucho más sencillo de procesar la información y de poder entenderla que teniendo diferentes aplicaciones, diferentes cosas que revisar y que repasar de muchas cosas. Eso no quiere decir que Lecturio tiene una sola fuente pero lo que quiere decir es que reúne lo mejor en un solo lugar. Y es asequible porque comparada con otras plataformas en verdad el costo no es muy alto. Nuestros educadores vienen de las mejores universidades. Tenemos los profesores que están en nuestros videos y que participan dentro de la elaboración del banco de preguntas. Vienen de universidades como Harvard, Yale, Johns Hopkins, UCL, etcétera, que son de las mejores. Y la disponibilidad de nuestra plataforma está siempre a la orden. Es 24-7. Entonces, cuando ustedes las necesiten, inclusive cuando las universidades las necesiten, en el caso de que alguna universidad la quiera contactar, pues estamos siempre a la disposición de ver posibilidades de colaboración. Tiene toda una gama de temas que cubre tanto las ciencias básicas como los temas clínicos, que están, como les decía, enfocados un poco en el tema del USMLE, Step 1 y Step 2, pero también tiene temas que no necesariamente están enfocados en ese examen, sino que, en general, como lo había mencionado, la plataforma es para aprender medicina. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Ya lo dije, pero es un sistema que está basado en evidencia y, por lo tanto, alguna de las razones por la cual podemos decir que está basado en evidencia son estos tres métodos que tenemos. Los videos de lecturio son videos que cuentan con una duración de no más de 15 minutos y esto es para que los estudiantes puedan procesar y entender la información que viene en ese video. La información no se brinda dando vueltas, etc. Es información específica y enfocada en el tema que se está dictando y, al tener videos más cortos, ayuda a que los estudiantes procesen mejor la información. Además, al final de los videos hay preguntas de recall questions, o sea, son preguntas de fijación, que, además, la plataforma tiene un algoritmo que ayuda a entender si los estudiantes están memorizando o no, si están fijando o no la información. Eso se llama repetición espaciada, que es el último punto que vemos ahí. Entonces, cuando tú ves un video, la aplicación te manda, la plataforma te manda 3, 4 o hasta 5 preguntas de ese video que estás viendo. Entonces, tú tienes que responder el video y tienes que responder tu nivel de seguridad. Si estás muy seguro, nada seguro o medianamente seguro. Y, dependiendo de lo que marques y de qué tan seguro estás, la plataforma te dice por cuántos días está fijado ese conocimiento. Entonces, dentro de la plataforma tenemos un espacio que se llama Space Repetition y en este espacio aparecen las preguntas una vez que han pasado esos días en los que supuestamente has fijado la información o aquella información que respondiste mal te vuelve a aparecer hasta que la contestes bien y luego te la arroja más seguido y más seguido hasta que la memorices por mucho más tiempo. Entonces, esa es la importancia también de que te ayuda a fijar la información. Y tenemos esa misma información que está en los videos la van a encontrar en casos clínicos. Entonces, también es como que se trata de absorber esa información y de traducirla en algo que ustedes van a ver en los hospitales o con los pacientes. Entonces, se trata de llevar eso a la parte más práctica. Este es el interfaz de Lecturio y es así como se ve. Aquí están las tres. En la parte superior pueden ver las tres cosas más usadas que son la librería de videos en donde están todos los videos que nosotros tenemos. Bueno, ahora voy a mostrar la página, el banco de preguntas y la repetición espaciada. Y como lo decía, Lecturio en verdad es una herramienta que te ayuda a ser mejor estudiante porque tiene todas estas herramientas en un solo lugar, lo que hace que el estudiante sea más eficiente y que además haga su... que su aprendizaje sea basado en evidencia. Además, algo que hay que tener en cuenta es que como ustedes son miembros de IFMCA Perú, gracias al convenio que tenemos con IFMCA Perú, también ustedes tienen acceso a un descuento exclusivo para licencias individuales. Es decir, si ustedes compran la licencia, una licencia de lecturio por tres meses o un año o dos años, etcétera, el costo se le disminuye en un 50% y esto es válido solo para los miembros de IFMCA Perú. Entonces aquí, usando este código, ustedes pueden obtener un precio menor al que normalmente es. ¿Y por qué lecturio? Porque, como ya lo mencioné, tenemos los profesores de las mejores universidades que vienen que además tienen premios en enseñanza. Es una solución de estudio todo en uno porque agrupa muchísimas técnicas y muchísimo conocimiento en un solo espacio. Tiene altas tasas de éxito y satisfacción. Los estudiantes que han utilizado el lecturio han demostrado ser mejores en lo que hacen y tener una metodología de aprendizaje mucho más veloz y eficaz que otros estudiantes que no usan la plataforma. Y es accesible y asequible. Es decir, es fácil de entender y navegar y no es tan costosa como otras plataformas. Entonces, si alguien está interesado en saber algo más o también si están interesados en que, por ejemplo, nosotros nos contactemos con algunos docentes para hacerles demostraciones, etcétera, ahí está mi correo que es fabricio.canabal arroba lecturio.de y la persona que está encargada de relaciones estudiantiles que también trabaja conmigo en esta área es Kate Hiller que también ahí está su correo por si lo quieren o quieren contactarnos y saber un poco más de lecturio o tienen alguna actividad de educación médica que de hecho también lo podemos hacer con SESAMUR. Si tienen alguna actividad de educación médica que va a reunir mucha gente en la que de repente nosotros podemos ayudar sobre todo si es de medicina basada en evidencia podemos trabajar en conjunto para ver cómo nosotros como organización también podemos darles respaldo a las actividades que ustedes tienen entonces hay mucho ojo los que trabajan en SCOUM y CPA seguro que esto también es una buena oportunidad para ustedes. Entonces quería hacer esta presentación corta y rápida para justamente poderles mostrar la página entonces cuando ustedes van a lecturio cuando ustedes ingresan a la página van a encontrar esta interfaz que ya se los había mostrado en las diapositivas entonces esto es lo que encuentran y aquí en el costado van a encontrar las áreas principales de la plataforma y aquí van a encontrar estas mismas áreas las van a encontrar un poco más expandidas en el área principal que se va bajando lo que tienen además es tienen diferentes áreas la primera el study planner es cuando una universidad ha comprado lecturio entonces los docentes dejan tarea de nuestra plataforma a sus estudiantes entonces por ejemplo aquí bueno yo no estoy debajo de ninguna universidad que me esté dejando tareas entonces yo no tengo nada en esta área si voy a video library que es lo que le interesa a la mayoría de nuestros de nuestros usuarios van a encontrar la gran cantidad de preguntas y videos que nosotros tenemos entonces tenemos los videos divididos en todas estas materias tenemos una guía de supervivencia de la escuela de medicina en general que esto sobre todo para los que están iniciando son básicamente consejos para estudiar bien y para que nos vaya bien en la facultad y luego tenemos todos estos temas envejecimiento anatomía anestesiología etcétera tenemos toda una batería de de áreas que ustedes pueden utilizar justamente para estudiar como pueden ver es muy larga y tenemos muchas áreas que se pueden utilizar entonces para darles un ejemplo y vean un poco en la misma plataforma de lo que les había estado hablando si ustedes ingresan a anatomía la plataforma les va a decir de entrada que en anatomía existen 432 videos y que hay 1192 preguntas de anatomía entonces ustedes pueden ver que aquí la parte de anatomía está dividida en todas estas áreas y podemos entrar a una por ejemplo anatomía de cabeza y cuello entonces cuando entramos en esta anatomía de cabeza y cuello luego nos va a dar ah bueno y si ven en la página anterior en anatomía de cabeza y cuello nos indica que existen 22 videos pero el total de esos 22 videos hacen 1 hora y 38 minutos que es lo que ya les venía comentando que los videos no son videos largos entonces cuando entramos a anatomía de cabeza y cuello nos va a dar la lista de todos los videos que están incluidos en anatomía de cabeza y cuello y si los ven ni uno supera los 10 minutos tenemos videos de 5 de 8 máximo 9 minutos que es el que está aquí pero la mayoría son de 5 7 etc entonces si entramos en un video algo que es importante y que sé que es una preocupación para muchos por ejemplo el tema de que ven que la aplicación está en inglés que la plataforma está en inglés primero para los que son usuarios de por ejemplo de que su buscador es Google Chrome ustedes pueden usar Google Translate y traducir toda la interfaz de la página obviamente no es la traducción más específica pero pues ayuda pero también quiero que tengan en cuenta esto cuando ustedes ven videos el video empieza y ustedes pueden seleccionar cambiar la velocidad con esta función que está aquí donde ven el número 0.75 es una velocidad más lenta pero si le ponen 1 va en velocidad normal le ponen 1.25 va más rápido y así entonces el video se adapta también a qué tan rápido qué tan lento tú quieras escucharlo luego tenemos esta herramienta que se llama closed captioning que es que si tú no quieres ver si tú quieres ver subtítulos los puedes ver en cualquiera de estos idiomas entonces tenemos casi 20 idiomas en la en la plataforma y español es uno de ellos entonces tenemos subtítulos en español y además tenemos esta esta función que se llama transcript que es una transcripción entonces a la vez que tú la puedes leer como subtítulo también la puedes leer al costado de la página y la página de transcripciones no solamente es que está descrito literalmente ahí sino que va avanzando conforme va hablando el docente entonces como pueden ver él está hablando y se va moviendo los transcripts que están además sombreados en base a lo que va diciendo otra de las cosas que se puede que se pueden hacer en nuestra plataforma es que tenemos también materiales en esta función que está aquí podemos descargar materiales que son artículos científicos en base a lo que se está diciendo en el video lo cual es muy positivo y les ayuda a fijar la información aunque nosotros sabemos que la mayoría de estudiantes lo que realmente hace es ver videos y resolver preguntas casi nadie lee artículos y también pueden hacer lo que pueden hacer es también aquí en esta función que es de notas pueden tomar sus propias notas y guardarlas en la aplicación entonces eso también les ayuda mucho como a recordar o apuntar las cosas más importantes o más relevantes de sus lecciones entonces eso es muy bueno y sobre todo en los videos de anatomía tenemos estos modelos que son la función de aquí que dice 3D model control cuando ustedes le dan click ahí lo que van a hacer es van a ver un modelo de 3D al costado de su pantalla que está aquí entonces esta es una lección de introducción a los triángulos de la cabeza si ustedes le dan al modelo 3D interactivo les va a aparecer aquí y esto lo pueden mover lo pueden observar desde diferentes lugares ángulos lo pueden acercar lo pueden alejar o desde aquí abajo lo pueden cambiar para que les dé los triángulos propiamente entonces si la persona que está explicando está hablando del triángulo submandibular yo le doy next y aquí me va a salir el triángulo submandibular y me salen las estructuras que pasan por ahí y todo eso entonces yo lo puedo ir observando conforme voy escuchando el video también y esto es muy relevante porque ayuda mucho a fijar la información también entonces pues para que lo tengan en cuenta otra cosa que quería mostrarles es esto que son las preguntas que les había dicho los recall questions ustedes por ejemplo aquí dice que yo puedo revisar las preguntas entonces aquí me salen las preguntas de este caso específico y me sale una pregunta yo respondo lo que yo creo y pongo qué tan seguro estoy de mi respuesta esto es obligatorio marcarlo para mandar mi pregunta por supuesto entonces yo digo que estoy medianamente seguro de lo que marqué y me dice que la pregunta es correcta y que la he memorizado por 11 días entonces eso quiere decir que en 11 días me saldrá en ese espacio que yo les dije que se llama space repetition repetición espaciada donde salen todas las preguntas para fijar conocimiento y luego puedo pasar la siguiente pregunta y responder otra y digo que estoy muy seguro pero la respuesta estaba incorrecta eso quiere decir que cuando vaya space repetition me va a salir esa pregunta y yo tengo que fijarla y ahora tengo que marcarla bien porque ya aquí me da la pregunta la respuesta correcta y otra cosa más que les quiero mostrar aquí es que tiene esta función los videos que se llaman bookmark esta función sirve para que ahora se los voy a mostrar pero sirve para que cuando ustedes quieran agrupar unos videos que están relacionados por ejemplo para su clase pero no necesariamente están en el mismo lugar en lecturio es decir ustedes tienen una clase no sé de pediatría pero algunos de los videos que utilizan no están en pediatría sino están en neonatología o están en embrio entonces ustedes le dan marcar y les va a salir en un área específica en la página principal que ya se las voy a mostrar en donde va a agrupar todos sus videos lo otro que puede suceder también es que simplemente este video lo quieran volver a ver entonces para no hacer todo eso de irme a los videos luego anatomía luego a cabeza y cuello y luego a los triángulos solamente le doy bookmark y ya me va a salir en otra parte de la plataforma que la van a ver ahora es esta que dice bookmarks entonces cuando ustedes van aquí aquí les va a dar por ejemplo aquí yo tengo un bookmark que se llama tiroides entonces cuando yo abro tiroides aquí me deben salir videos que yo he grabado ¿no? por ejemplo acá hay uno que dice glándula tiroides pero hay otros videos de tiroides que yo los podría agregar aquí y también me van a salir las preguntas de tiroides y también me van a salir los artículos de tiroides entonces yo puedo ir armando así mi propia forma de estudiar en la plataforma también este es el espacio que se llama space repetition que como les había dicho es el lugar en donde salen las preguntas que hay que ver entonces aquí están las que tengo memorizadas por los días que el algoritmo me dijo y las que me faltan hoy entonces aquí me sale que hoy me faltan responder 47 preguntas entonces tengo que hacer esas preguntas como ven son preguntas sencillas de bajo nivel pero son de fijación lo otro que tiene el lecturio además es el banco de preguntas entonces cuando ustedes entran al Qbank que es el banco de preguntas ustedes pueden hacer un examen cualquiera o pueden prepararse por ejemplo para el examen de step 1 entonces ustedes pueden tomar pueden preparar ustedes mismos su examen o tomar un examen hecho por la plataforma entonces vamos a tomar un examen random hecho por la plataforma y aquí te da el examen entonces tú lees aquí marcas y envías tu respuesta y al enviar tu respuesta por ejemplo esta me salió correcta me da el porcentaje de estudiantes que han marcado estas respuestas quiere decir que esta pregunta normalmente los estudiantes la marca bien porque el 61% la marca bien y la pregunta con la que más se equivocan o la respuesta que debe estar más cercana a esa respuesta es esta es esta la que tiene 19% entonces hay que leer bien cuáles son las diferencias para que no nos confundamos cuando estemos en un escenario real y lo otro que te da el video es la explicación te da la explicación de cuál es la correcta y por qué es la correcta con algunos gráficos pero también te da la explicación de las otras por qué son incorrectas y lo interesante es que además te dice en qué exámenes por ejemplo de USMLE ha venido esta pregunta antes y cuáles son los videos que están relacionados con esto por decir si yo la marqué mal y quiero revisar el video entonces le doy click ahí y me va a llevar al video donde se explica esto entonces eso creo que lo hace una herramienta de mucho más utilidad ahora para finalizar les quiero mostrar algo a ver no estoy pudiendo salir ah ok voy a finalizar aquí finalizar test y aquí me da todos los resultados de mi examen y bueno regreso a la página principal entonces lo último que les quería mostrar era el performance entonces lecturio además es una es una plataforma que es individualizada y específica para ustedes entonces lo que ustedes pueden hacer es que aquí en esta parte de performance ustedes pueden checar qué tan bien o qué tan mal les está yendo cuando ustedes revisan videos o hacen preguntas y pueden seleccionar si quieren ver cómo les fue en el último mes o en un día o en un año entonces aquí les van a salir todos los temas las lecciones que han sido aprendidas el número el número de minutos de videos que han visto las preguntas que han contestado y el porcentaje que han contestado de forma correcta y de forma incorrecta entonces eso es importante para que pues ustedes lo tengan en cuenta y también puedan llevar ustedes mismos un tracking de cómo ustedes están yendo con la plataforma y la forma en la que van estudiando como les había mencionado también sabemos de que no necesariamente el lecturio está organizado de la forma en la que su facultad está organizada o los cursos de la universidad están organizados por lo tanto tenemos una herramienta aquí arriba que es el search bar entonces si ustedes por ejemplo quieren estudiar hoy quieren estudiar lupus y no hay lecturio no tiene un grupo de videos específicos que se llama lupus entonces lo que yo hago es buscar aquí lupus y me va me selecciono uno lupus eritematoso sistémico y la aplicación por sí misma va a buscar todos los videos que estén relacionados con lupus eritematoso sistémico va a buscarte las preguntas de lupus eritematoso sistémico que son 25 y los artículos de lupus eritematoso sistémico que están en la aplicación que son varios y entonces esto también les puede ayudar a organizar mejor sus estudios y la forma en la que llevan las clases en la facultad entonces eso era todo lo que les quería mostrar en realidad para mí siempre es un gusto conversar con ustedes que son estudiantes y que además son una sociedad científica a quien yo tengo mucho cariño todavía recuerdo cuando Sosemur entró en IFMSA Perú y nada siempre es un gusto volver ha sido un gusto comunicarme con Andrés y con los chicos de la junta directiva para coordinar esta presentación espero que les haya gustado que les interese la plataforma si alguno de ustedes está interesado saben que pueden contactarme yo dejé mi correo ahí pero si no de cualquier forma Andrés también lo tiene los chicos lo tienen por ahí también veo a Ani a Ingrid entonces si he colaborado con ustedes me gustaría seguir colaborando dentro y fuera de IFMSA con o sin lecturio así que nada para mí es muy gratificante y muy bueno tener esta oportunidad de conectar con ustedes no sé si hay alguna pregunta no sé si no sé si Paul o alguien puede checar el chat de Facebook o si no bueno pueden pasar con el sorteo sí justo ahorita estoy revisando el chat en vivo bueno creo que a algunos chicos no les ha quedado muy claro cómo entrar a la plataforma entonces solamente se podría explicar el proceso sí perdón para entrar a la plataforma tienen que abrir una página de su buscador y tipear www.lecturio.com y los debe llevar a la plataforma o los debe llevar a la página entonces ya cuando ustedes entran bueno esta es la página principal y normalmente aquí ustedes le dan continue bueno ahí me da a mí continue porque yo ya tengo una cuenta pero ahí les va a salir un botón arriba que es como suscribirse etc y así entran a la plataforma sin toda la razón perdón que me saltí pero sí esa es la página y así es como ingresan a la a la a la plataforma pues y como les dije ustedes pueden entrar regularmente si ustedes entran Lecturio les da una versión gratuita de dos semanas pero no es una versión completa tiene ciertas limitantes hay algunos videos que están escondidos pero para que ustedes lo puedan testear para que puedan probarlo a través del convenio que tenemos con IFMSA Perú si ustedes entran a través de ese link les dan las dos semanas pero se las dan con la aplicación completa con todos los videos disponibles todos los bancos de preguntas las respuestas etc y a través de la de la colaboración y el acuerdo que hemos hecho con Sosemur lo que vamos a hacer es que adicionalmente les vamos a dar tres becas a quienes sean los ganadores del sorteo para que tengan tres meses gratis de lecturio entonces no sé si hay alguna otra duda espero que no sea de algo tan básico como esto no te preocupes bueno me están preguntando tampoco les ha quedado claro si todos los videos tienen subtítulos en español todos absolutamente todos los videos tienen subtítulos en español y transcripciones y en un mes todo el banco de preguntas también va a estar traducido en español en octubre ya el banco de preguntas está completamente traducido en español y la página principal también ok perfecto tenemos otra pregunta Fabricio gracias por la presentación una consulta ¿la plataforma es válida para repasar para los exámenes de Estados Unidos o también puede servir como repaso para el MIR o en casos más próximos para nosotros que vendría a ser el ENAM sí yo creo que los casos clínicos o la forma en la que están por lo menos yo creo que he revisado la plataforma y que ya di el ENAM yo creo que los casos clínicos te ayudan justamente mucho para pensar de la forma en la que estos exámenes están estructurados entonces yo creo que por ejemplo si tú estás preparando para MIR o para el ENAM de repente las preguntas no van a ser iguales obviamente incluso si tú te estás preparando para el examen de Estados Unidos las preguntas no van a ser iguales pero el hecho de que la plataforma o los bancos de preguntas te fuercen a pensar en este contexto de caso clínico de qué es lo que tiene el paciente cuál es la situación del paciente y cómo relaciona esto con los datos del laboratorio que me están dando para llegar a mi respuesta etcétera es muy importante porque esa es la clave en verdad para rendir bien los exámenes de residencia o el ENAM en este caso y además lo importante también es que la plataforma te arroja un feedback es decir quieras o no estás aprendiendo no solamente estás aprendiendo por qué hay una respuesta correcta y por qué es la correcta sino por qué las otras no son correctas o en qué escenarios serían correctas entonces eso es súper importante ¿no? ok perdón una interferencia por ahí ven chicos alguna pregunta y se me va a ver Fabricio en todo caso mientras esperamos bueno podemos pasar al sorteo dale ok perfecto entonces voy a comenzar a cobrar de mi pantalla en un segundo mencionarles bueno que todos nuestros miembros ya saben que los que son participantes de la asamblea han ingresado a ese sorteo y también aquí han cumplido requisitos de compartir el post que hemos hecho de esta actividad en nuestras redes sociales de Sosemur en modo público con el formulario que han podido llenar en base a eso hemos tenido de los 162 inscritos en la asamblea 65 personas que han cumplido requisitos que pueden observarse aquí en esta lista vamos a bajarla un poco lento para que todo tranquilo y como Fabricio mencionó son tres premios cada premio va a ser una beca de tres meses para los ganadores entonces vamos a comenzar suerte para todos y para todas y los ganadores son tenemos a Adrián Leandro Moronarse Eileen Yanela Casilla Guamán y Silvia Gabriela Alfaro Castro felicidades chicos felicidades cada uno de ustedes ha ganado una beca de tres meses para el uso de la plataforma de lecturio no sé si quisieras adicionar algo más Fabricio no solo para los chicos que han ganado yo le voy a pasar los códigos a Andrés y él se va a encargar de de pasar los códigos a ustedes para que entren si tienen algún problema o no saben dónde poner los códigos me pueden escribir ya dejé mi correo por ahí y si no pues igual Andrés se los puede facilitar o mi número como se les sea más fácil así que ahora le voy a mandar los códigos a Andrés muchas gracias felicitaciones a los que ganaron muchas gracias nuevamente a la Junta por darme este espacio y esta oportunidad de compartir con ustedes les deseo éxito en su asamblea que les vaya súper bien y este nada un abrazo para todos cuídense gracias a ti Fabricio por estarle hoy con nosotros queremos ir contando contigo y con el estudio para me dar cantidad de oportunidades a Susemur y eso es cuestión de que coordinemos tanto con el consejo colectivo como contigo y los representantes y nada chicos para los que están presentes en la transmisión recordar que nuestra siguiente plenaria es a las 7 de la noche conectándose a la transmisión de Facebook y también los miembros a la plataforma de Nimobot para iniciar las votaciones listo gracias Fabricio por estar aquí el día de hoy con nosotros fuerte abrazo adiós cuídense bye bye gracias